El día miércoles 21 se celebró en la ciudad de Guatemala una actividad muy importante para la sociedad civil organizada de todo el país. Se eligieron a los representantes a nivel nacional ante el Consejo Nacional de Desarrollo. En el sistema de Consejos de Desarrollo se empieza a trabajar de la participación ciudadana desde los COCOES, que es el primer nivel. Se sigue con los COMUDES, que son la segunda escala del sistema de Consejos de Desarrollo. El CODEDE, que es el Consejo Departamental de Desarrollo. Posteriormente el Consejo Regional de Desarrollo. Nosotros pertenecemos al Corredur número 3 o la Región 3. El Consejo Regional de Desarrollo que incluye a Izabal, Zacapa, Chiquimula y El Progreso. Y el Consejo Nacional de Desarrollo en el que están integradas todas las representaciones de sociedad civil a nivel nacional. Entonces, en mi caso, gracias al apoyo de las organizaciones de mujeres a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel regional y a nivel nacional, pues el día de hoy les informo que tengo la representación titular de las organizaciones de mujeres ante el Consejo Nacional de Desarrollo en un proceso de elección democrática que se sostuvo en la ciudad capital, en donde las representantes de las diferentes regiones y organizaciones de mujeres a nivel nacional se dieron cita y pues hicieron su elección. ¿Qué se puede lograr con esto, licenciada? Los logros son estratégicos. La verdad es que no se maneja un presupuesto porque las organizaciones de mujeres, cuando estamos en una representación, no manejamos presupuesto. Es una representación ad honorem desde la sociedad civil. Sin embargo, la ventaja de estar en el Consejo Nacional de Desarrollo es que se platica directamente con los ministros y con el señor presidente y la señora vicepresidente. De hecho, como las negociaciones se hacen de forma directa, pueden haber grandes beneficios no solo para el departamento de Izabal, sino para toda nuestra región y todo el país. Estamos esperando la reforma a la ley de Consejo de Desarrollo que va a permitir ciertos presupuestos que se puedan manejar desde las representaciones de sociedad civil, y eso incluye a las mujeres, en donde podamos invertir y podamos incidir con proyectos de desarrollo para las mujeres a nivel nacional. ¿Quiere dejar algún mensaje sobre este logro, especialmente ustedes que representan a las mujeres? Definitivamente el mensaje para todas las mujeres en nuestro municipio y a todas las amables televidentes que nos siguen todos los días en este noticiero es que se pueden lograr todos los objetivos que nos propongamos, que nos involucremos, que participemos en el desarrollo de nuestras comunidades. Yo tuve la participación desde el COCODE, COCODE de segundo nivel, COMUDE, CODEDE, y así, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar en todos los niveles del sistema de consejos de desarrollo y que las mujeres podemos trabajar, podemos hacer incidencia y podemos conseguir cosas grandes de desarrollo a nuestras comunidades, a nuestro municipio, a nuestro departamento y, por ende, a nuestro país, como ahora lo podemos lograr. ¡Gracias!